Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Continuamos en Confidencial Radio y ahora nos acompaña la periodista Tiffany Roberts de Univisión Noticias, quien recientemente fue vetada o rechazada por su propio país para ejercer el derecho constitucional que tenemos todos los nicaragüenses de circular en Nicaragua. Tiffany, buenos días, ¿cómo está? Pues aquí con esta tratando de todavía digerir lo que pasó el fin de semana, esta que acaba de pasar. Yo tenía programado el sábado, tengo un año de no visitar mi país, de no ver a mi mamá, mi hermana, pues y el resto de mi familia. Y lo interesante de esto, Carlos, es que yo tengo años de estar viajando a Nicaragua con un pasaporte estadounidense porque no me dan pasaporte nicaragüense, es complicadísimo, es meses. Entonces, pues como no resido en Nicaragua, entonces pues yo usaba el otro pasaporte. Y pues creo que tal vez por eso se les hizo más fácil, no sé, porque pues a la hora de la hora me la negaron sus documentos. Todavía no hay razón y lo que me llama la atención es que el propio Ministerio de Gobernación no deja evidencia, no hay ningún lado donde ellos rechazan la visita, o sea, la entrada de sus propios ciudadanos. Todos usan a la aerolínea como voceros, ¿no? para decidir quién entra y quién sale. Entonces, menos mal, me avisaron por email. Yo ya había hecho el check-in en la aerolínea, o sea que ni siquiera en el sistema salía de que yo no tenía entrada porque yo entré, hice todo en línea y check-in tenía mi pase de abordaje, todo. Pero sí conozco casos de nicaragüenses que hasta que están en la línea, en el counter, en el aeropuerto, le bajan la maleta y le dicen, no, usted no puede ir. Y esos son nicaragüenses que no tienen ciudadanía de otro país, que simplemente están aquí con visa o en Europa. Eso me parece que es más grave aún. Ahora, no sos el primer caso de un nicaragüense o incluso personas de otras nacionalidades que han intentado viajar a Nicaragua y les inventan ese pretexto de que hay algo con la prueba COVID. Y yo conozco otros casos en los que las aerolíneas le han ido a decir al pasajero, mire, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en esto, es el propio gobierno el que lo está haciendo. Ahora, en tu caso, ¿la aerolínea tiene alguna corresponsabilidad en esto? ¿Han actuado con transparencia para dejar claro quién es el responsable de este veto que te han impuesto? Sí, pero a ver, déjame retroceder un poco, porque ellos no están usando el pretexto de la prueba. O sea, yo mando la prueba, o sea, la cronología, por decirlo así. Mi vuelo es el sábado. Yo el jueves mando mi prueba a Avianca, no a Nicaragua, a Avianca. Avianca me manda una confirmación, hemos recibido sus documentos y vamos a consultar, vamos a enviarnos al gobierno de Nicaragua. Y si no hay más información, le sugerimos que la vemos el sábado. El jueves, viernes, Avianca me manda un segundo correo diciendo, el gobierno de Nicaragua quiere más información. Ya pasaron más de 12 horas que yo mandé mi prueba. Entonces me dice Avianca, aquí está el correo electrónico para que usted mande más información. Motivo de viaje, copia de su pasaporte, ¿verdad? Todas preguntas estándar para migración. Con un correo arroba mingo.gov.ni. Entonces mando correo, eso es viernes en la mañana. Viernes en la noche ya no sé nada. Yo viajo sábado, yo en la noche hago mi check-in. Y más noche, más tarde, horas después, o sea, en la madrugada, es que yo recibo el correo de Avianca diciendo su proof, es en inglés proof, que es una mala traducción de prueba, pero realmente es como evidencia. No ha sido aceptado, usted no la permitiremos abordar. Entonces, Avianca es claro de que es Nicaragua quien no me permite, pero a mí no me consta. Carlos, discúlpame, yo estoy acostumbrada hasta no verlo. A mí, mostrame por qué, razones, todo. Entonces, cuando yo no tengo recurso de apelación, preguntar, nada. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que el gobierno usa la aerolínea como vocero, como agente de migración, como intermediario. Entonces, así me quedo yo y ahí fue, o sea, ahí terminó y ya no hay nada más que hacer. ¿Qué hay detrás de esta prohibición? ¿Es un abuso contra la ciudadana Tiffany Roberts o es un rechazo del régimen contra la periodista Tiffany Roberts, aquí ahora de Univision? Dijiste que querías visitar a tus familiares, pero bueno, cada vez que estás en Nicaragua, todo el mundo sabe que estás reporteando, estás buscando noticias, estás buscando historias. La última vez recuerdo que entrevistaste a mi hermano Pedro Joaquín Chamorro un día antes de que fuera capturado y secuestrado por la policía. Correcto, esa fue la última vez que yo estuve en Nicaragua y cuando yo entré a Nicaragua y llené el documento de migración, motivo de trabajo, motivo de visita o de viaje, yo puse trabajo. Siempre he sido transparente cuando voy a trabajar. Cuando voy de visita familiar, pongo turismo y nunca he mezclado una con la otra, jamás. Claro, cuando voy a trabajar, aprovecho y veo a mi familia, pero no es el motivo de mi visita. Y nunca, y tengo años, esto desde antes del 2018, cada vez que yo entraba e iba a trabajar, yo ponía trabajo. Inclusive, ya sabía yo que al llegar y decir que llegaba a trabajar, iban a ser muchos más minutos que yo iba a estar parada frente a la gente de migración porque las preguntas entonces eran tres veces más. Si yo solo llegaba de vacaciones, motivo de viaje, ah, vengo a ver a mi mamá. ¿Mamá? Sí, ¿qué va a hacer? Nada, solo vengo a ver a mi mamá. Y yo llegaba a Granada y ahí me encuevaba. Y yo he pasado navidades y años nuevos en Nicaragua donde no me has visto trabajar porque yo ando con mi familia, nada más. Y entonces yo estoy clara porque los espacios y los niveles de tolerancia en Nicaragua se han reducido cada vez más. Estoy clara que por mi trabajo seguramente no me creen, no me quieren, me han tachado, me pusieron en alguna lista, no sé, me imagino. Pero aquí solo es de imaginarse porque razones nadie te las da. Entonces, ¿me entiendes? Para todos aquellos que dicen, ah, pues, ¿qué esperaba por tu trabajo? ¿Cómo que qué esperaba? Pues es mi país, es mi familia. ¿Cómo que qué esperaba? Esperaba que me permitan entrar como tengo derecho a entrar, como he estado, o sea, yo vivo aquí desde hace apenas unos años, pero yo, pues, mi país es Nicaragua. El día de ayer el gobierno suspendió el requisito de pedirle a los viajeros que ingresen a Nicaragua, nacionales o extranjeros, la prueba de COVID-PCR. Sería vos ya casi, como quien dice, uno de los últimos casos de quienes utilizaron eso como pretexto para impedir entrar a Nicaragua. ¿Vas a intentar realizar un nuevo viaje ahora que no hay manera que puedan inventar que hay un problema con tu prueba COVID? No sé, Carlos. Yo no sé si ellos necesitan razones. O sea, uno siempre, yo tengo años de estar visitando Nicaragua siempre con una espinita, ¿no? De qué se le va a ocurrir ahora. Entonces, no sé eso de intentar de nuevo. Hay que ver, creo que voy a esperar a ver que se calme la tormenta y ver qué niveles o qué herramientas van a usar el régimen para tratar como colador, ¿no? Hay que ver, porque esta decisión, ahora ellos están haciendo lo mismo que están haciendo la mayoría de los países, que es que te piden simplemente tu prueba de vacunación. ¿Cómo ubicas la atención o el interés en torno a Nicaragua en el radar de la prensa internacional? En este momento todo está centrado, bueno, en la guerra de Ucrania, las elecciones de Colombia. El próximo domingo, Michelle Bachelet habló en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis de Nicaragua recientemente en la Cumbre de las Américas. Bueno, hubo alguna atención sobre el tema de los presos políticos y la dictadura de Nicaragua. Los periodistas de la prensa internacional, de distintos medios, ¿están cansados de la crisis de Nicaragua? ¿Hay atención? ¿Seguirán cubriendo esta crisis? Sí, yo creo que sí. Inclusive los medios estadounidenses, por ejemplo, lo están cubriendo desde México. Todos han intentado entrar y no los han dejado. Tal vez ahora, por eso te digo, hay que ver de afuera, esperar a ver qué van a ser los mecanismos que va a usar el régimen para tratar de reconocer y rechazar la entrada de personas que ellos consideran llegan a dañar su soberanía. Pero sí hay interés, inclusive la Cumbre de las Américas creo que ayudó a empujar y poner a Nicaragua al lado de Cuba y Venezuela. Cada vez que mencionan a Cuba y Venezuela, mencionan a Nicaragua también. Y aquí, a niveles internos de Estados Unidos, creo que el tema migratorio, Nicaragua está siendo parte, donde antes no hablaban de Nicaragua, solo del Triángulo del Norte. Ahora Nicaragua está siendo parte porque los cubanos son una gran parte de eso y todos pasan por Nicaragua. Entonces, y el número de nicaragüenses entrando aquí está superando algunos otros países. Entonces, claro que sí, por diversas razones, Nicaragua continúa haciendo noticias y sí hay interés, pero no hay acceso. Entonces, lo que vos y yo sabemos, eso no significa que no lo van a dejar de cubrir. Bueno, la pregunta es si el régimen va a seguir cerrando sus puertas a la prensa internacional. ¿La cerró totalmente durante el simulacro de elecciones, la farsa electoral del 7 de noviembre del año pasado? Sí, vos y yo podríamos especular todo lo posible con respecto a eso, pero la verdad es que han sido impredecibles en su comportamiento. No se sabe qué están pensando, cómo están actuando. Es cuestión de probar y tantear. Conozco periodistas que están tratando de entrar por tierra. Igual, los rechazan, los regresan. Entonces, yo lo que creo es simplemente ver qué va a pasar y qué mecanismos van a usar, pero dudo, dudo que abran la puerta, porque no tienen nada que ganar con recibir a periodistas y ya sabemos de que no están acostumbrados últimamente a permitir que haya prensa independiente dentro de Nicaragua reporteando, aunque sea visitantes internacionales o lo que sea, no son fans. Y eso lo han demostrado ampliamente. Bueno, la última noticia que puso a Nicaragua en el mapa mundial fue esta declaración de una periodista de la televisión rusa que dijo que ya era hora de que hicieran emplazamientos las tropas rusas de mayor peligrosidad dirigidos hacia Estados Unidos. A lo mejor Ortega deja entrar periodistas de la televisión rusa, de RT, de los medios rusos. Pues no querés ir a trabajar para un medio ruso, Carlos. Tal vez así te dejan entrar. No sé, a lo mejor porque ellos ya sabemos que hay una lista de medios que ellos consideran que son amistosos y esto de Rusia a todos nos ha llamado mucho la atención y ahora Nicaragua será un satélite de lo que es Rusia y casi me siento como que estoy reviviendo los 80. Tal vez los medios rusos pueden hacer un reportaje sobre esa estación satelital que está en Nehapa, que es un secreto total y que solamente está conectada con Moscú o con el otro gran edificio que está en las colinas, el centro de adiestramiento policial. Yo hablaba hace dos días con Roberto Cajina y bueno, Cajina, este tema del ingreso de las tropas rusas es algo rutinario. También están incluidas tropas de Estados Unidos, de Centroamérica, pero lo que hay por detrás de eso también es un gran secretismo. Nadie sabe lo que se hace en esas operaciones ni tampoco lo que está haciendo esa base satelital que está instalada en Nehapa y el centro de adiestramiento policial en las colinas. Sí, además de que ese nuevo edificio que ellos hicieron en las colinas pasaron un montón de tiempo escarbando ahí hacia abajo. O sea, eso es un monstruo eso, ¿no? Ahí quién sabe cuántos niveles hay. Creo que hay más edificio hacia abajo que lo que se ve hacia arriba porque ese era un hoyo enorme que estaban haciendo ahí cuando empezaron, ¿no? Hace varios años. Vamos a ver si los vecinos de las colinas nos cuentan un poco qué es lo que está pasando en torno a ese emplazamiento de Rusia. Gracias, Tiffany. Esperamos que pronto puedas tener la oportunidad de reunirte con tu familia en Granada. Gracias, gracias. Hasta luego, Carlos. Un placer. Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana.